¿Qué es lo que se hace en el taller? Y también vamos a quedar acá, esperamos hasta mañana correr la próxima carrera. Bueno, mañana también, hay obligación de repetir, ahora ya sos candidato para mañana. Y vamos a tratar de hacer lo posible, a ver si estamos ahí adelante. ¿Cómo es de venirse de Trelew? ¿Cómo estaba el ambiente todo este tiempo? ¿Esperando la vuelta? ¿Ansiedad? ¿La máquina estaba lista hace rato o hubo que ajustar? No, la verdad que armé toda noche porque yo tengo un taller de chapipintura, así que esta semana estuve fusilado de trabajo y no me quedó tiempo. Así que anoche estuvimos hasta la madrugada armándolo hoy y nada, vinimos directo para acá. ¿Cómo estuvo hoy? Estuvo bueno, al principio estaba un poquito más parejo el circuito, pero después se rompió mucho y cansa, los pozos cansan, cansan. ¿Mañana es un dibujo diferente? Mañana sí, un dibujo diferente. Me gusta más este porque es más rápido, pero el otro también está bueno. Gracias. Gracias.